Marcelo Gallardo en Alta Córdoba Perdón, esto fue hoy Mario Alberto Kempe Pensé que era engancha de Instituto Contra la Gloria Va a marcar uno de los cuatro goles del millonario ¿De afuera? Sí, de afuera Frente a Instituto de Córdoba Enganchó para afuera, definió de derecha Con ratones paranoicos poniéndole música A este especial de dos horitas de Marcelo Gallardo Sí, dos horas por si recién te enganchas ¿Por qué está rara de Instituto, eh? Sí, rara, rara Bueno, vamos a verlo contra Banfield En el 2005 En la Copa Libertadores Partido que termina uno a uno En cancha de Banfield Un pinchazo marbosa Cuando el arquero Banfield Sin que la pelota pique Él la prende y la pone contra el palo Frente al del Portillo Español Señores, en cancha de ferro Va a marcar un gol en el 94 Enzo Francesco le arranca la jugada Y el muñeco de afuera que prueba Pedrito Catalano que vuela Y es gol de River, sí Cuando los visitantes iban a la... a esa tribuna Cuando la gente de River estaba ahí La que daba el sol, la que era de madera Que hoy de cemento en cancha de ferro El muñeco de Gallardo marcaba Frente al Deportivo Español Recibiendo de Enzo Francescoli Y metiendo este bonito derechazo cerca del palo izquierdo Esta palo de selección va a tener un gol contra Venezuela En Venezuela, debut de Marcelo Bielsa Uy, qué bolada Debut de Marcelo Bielsa, Gallardo marcó Con la camiseta número 10 La tiró por arriba Qué bolada Del arquero la puso en el segundo palo La pelota picando, Guillermo Que lo va a saludar La pelota Cuando le queda picando Les facilita un poco la definición Pero le da con mucha precisión Planeta Gallardo, señores Si tienen ganas de escribirnos Y decirnos lo que tengan ganas Bueno, vamos a ir A ver un partido de River Frente al Magro Para ver este golazo 5 a 2 va a ganar River En el Clatura 2005 Frente al equipo de Villarrafo José Ingeniero La eterna duda Frente al Magro El que no dudó Fue el muñeco Gallardo Con este derechazo Con todo el empeine Marcando un lindo gol Frente al tricolor Etapa en Estados Unidos El DC United Perdía Contra Chivas De Estados Unidos 3 a 1 Y este es el gol Que va a ser Cambiando la pelota De la pierna derecha A la zurda Y tirándola por arriba Del arquero 2008 Con la liga de Estados Unidos Una liga de Estados Unidos Que no tiene la difusión Que tiene hoy, ¿no? Por eso recordá menos Cuando él jugó Del DC United Pero jugando En Mónaco Mirá el gol que hace Él lo eligió como uno De los mejores de su carrera Porque con el pecho Hace seguida y largo Un rival Con el pecho elude Fíjense que el B Venía el rival A toda velocidad Entonces Eleva la pelota Con el pecho Si mal no recuerdo Fue uno de los tres mejores goles Elegidos por él La deja picar No la deja picar Mejor dicho Lo hace seguir de largo Tres Junta Junta de defensa Cuando ve el espacio Ahí allá arriba Lindo gol, ¿eh? Muy lindo gol 3 a 1 Terminó ganando en el River En esta Copa Sudamericana Al equipo paulista Mónaco Olimpique 1999 ¿Cómo va a definir? ¿Cómo va a definir? Así mirá, por arriba Por arriba Otra gran definición También entran Dentro de los elegidos Por el muñeco Y obviamente para nosotros Está dentro de la primera parte De goles, ¿eh? Después se viene una segunda El pelotazo largo La deja picar una vez Y antes de que pique una segunda Define de cachetada Borde externo Del pie derecho Golazo Frente al Limpic de Neon En Mónaco En el Principado En esta cancha chiquitita Que tiene Para 10.000 personas nada más 10 o 12.000 personas Ah, es un gola River independiente El partido 3-0 Apertura del 97 Tiene una pared Se la devuelve La clava espectacular Contra el palo Todo a plena velocidad Todo con precisión Loco se volvió a Ramón Díaz Porque Además la devolución de Enzo Es jovenísima Con la presa Quedó casi frenada El único que llegó Ya perfilado Para meterle el chamfle Lejos de París Mondragón Y abrazo a los muchachos De Paso a Paso Que hace muchos años Hacen el mejor programa de fútbol De los domingos por la noche Por escándalo Vamos a ver Segunda parte de goles De El Muñeco Gallardo Cuando Argentina ganó 6-0 a Eslovaquia Pensando si fue Paso a Paso O fue Libero Pero bueno, no importa Fue Libero Es lo mismo Los chicos que trabajan En el Paso a Paso En general Laburan en Libero El pase Batistuta Y el gol de Muñeco Gallardo Segunda parte de goles Frente a Quilmes A ver que hace el Muñeco Frente al equipo 0-0 Mata con el pecho Define de zurda cruzado La dejó picar una vez Y definió de zurda Mientras Sirio y los persas Le ponen un poco de música A Planeta Vemos este programón De dos horas Con un único protagonista Con Marcelo Gallardo Había sido Mati Felicione ¿No? ¿Me parece? ¿Me parece? Mati Felicione Que advirtió eso Que veíamos recién De los alcanzapelotajes River le ganó a Nacional 1-0 Y le pone la pelota Contra el palo derecho En el 2005 Metiéndose en el área Bueno Otra vez Aparece un lindo gol Otra vez Con la camiseta del Mónaco Frente a Doxer Fue el gol que hace El primer palo Mintió A la hora de finir Porque uno imaginaba Borde interno Cerca del otro palo Del izquierdo Sin embargo Le da con el peina El primer palo Tapado el arquero Cuando quiere volar Vuela Pero no llega A evitar la conquista de Gallardo Que define esta segunda parte Desde afuera River Colón El partido en cancha de Vélez Se queda para el rebote Claro No tiró el córner No iba a ir a buscar el cabezazo Se quedó para el rebote Y el rebote le cayó Y así como le cayó La va a parar Con el pecho Y lo vio contra el palo Frente a Zabalero En cancha de Vélez Y lo que pasa es que sale por afuera Del último gol Se queda Está un poco tapado Tampolini Tombolini Tombolini Bueno Vamos a ver Otro lindo gol En este caso En este caso en cancha De River En esta segunda parte Del especial de Muñeco Que enfrenta a San Lorenzo Un 5 a 1 del millonario Define así a toda velocidad Una contra Aria Con una buena definición final Del Muñeco Gallardo La abrazo con tecla Farías Una contra A toda velocidad Que termina en gol La mata de pecho La deja picar Una vez Ya tiene todo claro Definiendo por arriba Más goles de Gallardo En su carrera Lo va a hacer ahora Frente a Argentinos Juniors La pelota Hacia la izquierda Él había tirado El tiro libre A él le había Funtado el tiro libre Que en realidad fue pase Se le devolvió Y llegó de frente Miró el arco Ahí está Ves Inicia La jugada Fuerza hacia la izquierda No progresa Vuelve para atrás Control y derechazo Ya el chico Juega muy bien el fútbol Después volvió De su paso para Europa A mostrar La categoría que tenía Con la camiseta de arriba Arranca Oro Fabiani Falcao Falcao Y el Muñeco por afuera Mirá el gol que hace Mirá el gol que hace Con un defensor delante De Arsenal Esto es lo que hacen Los jugadores profesionales Definen No importa si es un jugador adelante Porque tiene el jugador adelante Cualquier otra persona Cualquiera de nosotros Que no es profesional Seguramente hubiese querido Aludir al último defensor Él tenía todo claro Y por arriba del cuerpo Definió así En el 97 Le va a hacer Un gol a Banfield Arrancando ahí Medialuna Abre la pelota Hacia la derecha Va a volver Recibe Se acomoda Fuerte arriba Con un vaso al ángulo Le dieron ese espacio Y lo aprovechó Ahí se tomó otra velocidad La pelota en el aire ¿No? Sí, lo está ¿No? Bueno A ver Otro lindo gol Del Muñeco Ya jugando en Estados Unidos De primera De aire Mirá el gol que hace Para el DC United En el fútbol de Estados Unidos En el año 2008 12 años atrás Hacía esta maravilla Y hoy nosotros hacemos este programa